Me muero con el vestuario, es una cosa espectacular. Bienvenidas Claudia Fuch y Lorena Aiden. ¿Cómo dijimos que lo decíamos? Aiden Reich. Aiden Reich, ok. Voy a dar este mensaje para que la gente siga yendo, porque son preciosas, 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 preciosas. Bueno, ¿cuándo es la fiesta que se viene? 25 de febrero, sí. Sábado. Sábado. ¿Y se llama fiesta? Fiesta, 134 aniversario del pueblo que festeja junto con otros dos pueblitos, aldeas San Antonio, Santa Celia y San Juan. Y la 27 fiesta de inmigrante alemán. Perfecto. O sea que todos invitados a Entre Ríos vayan para allá. ¿Se consigue esta torta allá? Sí, justamente la finalidad de la fiesta es transmitir la cultura del alemán del Volga con su gastronomía, su música. Obviamente, sí, 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 sí. ¿Se corta así en una porción triangular o de otra manera? ¿Cómo la suelen cortar? O se puede cortar a lo largo. Dale, corta. Y cortamos en cuadrados. Dale. Escuché cosas ricas y me sumé. Esto, escúchame. Está muy bien, Cari. Esto se hace mucho en mi casa. Se corta en cuadrados, pero en fuente redonda. Claro. Eso es muy casero, ¿viste? En la panadería lo hacen fuente rectangular y cortan en cuadrados. Qué espectacular. ¿Tiene, es una masa con un crámel arriba? Claro, que se hace con, se puede usar grasa de cerdo o aceite. La famosa torta alemana. Y ustedes, chicas, son descendientes de alemanes del Volga. Sí, mi abuela en el pueblo era la última inmigrante alemán. Así que imaginate que somos el 99% del pueblo alemanes del Volga. Hoy les preguntaba, mirá, vamos a ir probando y ¿te parece, Patito, que empiecen a hacer las chicas? Mientras tanto, mientras nosotros vamos probando, ustedes pueden empezar a hacer. Pero les queremos preguntar, ¿qué diferencia hay entre alemanes y alemanes del Volga? Yo no lo termino de aprender nunca. Bueno, a ver si trato de explicarte y tal vez que lo logres entender. Los alemanes del Volga es un pueblo que se fue de Alemania por las promesas de Catalina la Grande en tierras rusas. Ellos ahí podían conservar su idioma, su religión, no necesitaban hacer servicio militar, entonces tenían muchos privilegios. Esto lo vivieron durante un tiempo, pero después esos privilegios se les fueron quitando y los obligaron a la rusificación. O sea, eran alemanes viviendo en tierras rusas. Rusas, a orillas del río Volga, exactamente. ¿Y tenían otras costumbres? O sea, cuando vinieron acá los alemanes del Volga, ¿tenían costumbres diferentes a los alemanes? Sí, si bien ellos trataron de conservar lo mejor que podían sus raíces alemanas, a orillas del río Volga tuvieron que modificar muchas de las recetas porque la adaptaron a lo que había en la zona. Claro, o sea, estaban, como decís, rusificados. Rusificados. Exacto, no, pero al intento de ser rusificados ellos es que vienen a la Argentina. Entonces tenés que, un pueblo alemán que pasa 100 años en Rusia y de ahí decide venir a la Argentina. Entonces fue haciendo como una mezcla en el idioma, en las comidas. O sea, los alemanes del Volga. Y hay alemanes del Volga en toda la Argentina cuando vos recorres Misiones y demás. ¿Para qué quiero que, porque no para de avanzar, Lorena? Que cuente lo que estamos haciendo y seguimos hablando de los alemanes del Volga. ¿Qué tenés acá, Lore? Bueno, lleva harina, lleva dos huevos, azúcar, aceite, leche y levadura. Esta es la base, o sea, tiene como una base leudada, así muy esponjosa y arriba un crumble. Estás haciendo la parte de abajo, ¿verdad? Estamos haciendo la masa. La masa es una masa homogénea y después lleva una preparación que es de azúcar, agua, azúcar quemada, agua y harina. O lo podés hacer con maicena para que quede más suave. Como ese caramelito que está en el medio. Claro, sí, sí, sí. Está muy bueno eso. Es muy rica, ¿viste? Muy rica. Muy esponjosa. Y después arriba se le hacen los ribels, que es grasa de cerdo o manteca con harina y azúcar. Que los tenés que amasar bien para que queden bien sequitos y es lo que es. Que se ve acá arriba, ¿no? Que es espectacular. Me encanta. Preguntaba Kari recién algo importante. A ver. Claro que era si vinieron todos los alemanes del Volga. Bueno, obviamente algunos deben haber quedado por acá. Sí, sí, sí. Fueron reportados a Siberia y el final de ellos fue la muerte. Así que la decisión que tomaron nuestros antepasados en venir a la Argentina, la verdad que fue la mejor. Este país los recibió con los brazos abiertos y les permitió esto de conservar el idioma, la religión, su costumbre, la música, la gastronomía. Y hoy por hoy también compartirla porque si bien se van integrando al pueblo de gente de otros lugares, vamos compartiendo y transmitiendo esto. Y aquí tenemos la verdad que un semillero muy importante en cuanto a transmisión de conocimientos. Y esta torta. La masa base es la de pan. Claro. Nuestros abuelos cuando amasaban enormes bateas, imagínate para 12 hijos, en una partecita de la batea se preservaba una parte para hacer esto. Pero hoy se va modificando la receta, obviamente, y otra parte de la masa se preservaba como levadura para el futuro pan. O sea, como una masa madre. Exactamente. O sea, ya en esa época que vinieron, tenían esto de la masa madre. Con aflechillo de arroz, esa masa, con aflechillo de arroz o harina de maíz. Entonces, 50 gramos era más o menos el puño de tu mano y se dejaba secar y después se conservaba para volver a amasar y que no se quedaran sin la levadura. Yo tengo una duda, ¿no? Como inmigrantes. ¿Cómo van? Porque admiro mucho comunidades que pueden conservar su cultura después de tantos años, ¿no? Que yo hace 30 años que estoy acá, que ya casi como me está costando mucho transmitir la cultura china a los chicos. ¿Ustedes allá tienen colegio alemán o cómo es el colegio argentino por un lado? Sábado va un colegio alemán. ¿Cómo es el asunto? No, aunque vos no creas, al principio cuando el pueblo se instaló, las primeras familias sí tenían. En la iglesia se dictaban clases en alemán y obligados estaban a ir a la otra. Con los años que me tocó a mi generación, bueno, no está bueno que te diga la edad, pero bueno, en mi generación se nos prohibió hablar el alemán en la escuela. Entonces por eso que también nosotros perdimos mucho el hablar. Por ahí es más lo que entendemos que lo que podemos dialogar. Y el dialecto también es muy diferente al alemán, verdadero alemán. Mirá, se fue perdiendo. Y yo les veo los atuendos que trajeron, que están preciosas las chicas. Y me pregunto cómo es la fiesta para la gente que está diciendo, che, me parece que el fin de semana del 25 de febrero me voy a Entre Ríos. La gastronomía, tanto dulce como salada. Y dos escenarios. Uno donde vamos a estar viendo las danzas alemanas. Sí, ahí se están. Esas son imágenes de la fiesta. Imágenes de la fiesta. Mientras vos contás. De nuestro pueblo. Primero, tenemos previsto 15 grupos de danza que van a ser los que nos van a visitar. Con este tipo de colorido para jugar a tardecita, hacer un enorme desfile. Y bandas en vivo, todas con música alemana. Hermoso. Así que vas a escuchar este ritmo. Claro, pienso cerveza. Polka. Pienso en las salchichas estas alemanas. Bueno, Lore ya tomó la masa. Ya nos contó los ingredientes que tenía. ¿La amasaste un rato? La amasamos un rato para que quede una masa homogénea. Perfecto. Hasta que se despegue, digamos, de la mesa, que quede bien homogénea. Bien. Y la dejamos descansar. Perfecto. Si me permitís me albar las manos. Sí, tranquila, anda para allá. Porque aparte queremos que nos muestre ese caramelito que tiene abajo, entre la masa aleudada y el crumble. Yo voy a aprovechar y que me estaba bueno de tocar la masa, porque recién estaba mirando, mirá lo esponjoso que es. Sí. Es muy blandita la masa. Sí, esto es. Porque recién estaba mirando y parecía una nubecita, ¿no? La verdad. Y la verdad que también en la textura es como una nubecita. Muy lindo, muy lindo. Esto viene bien. Viene bien. Y con esa masa haces toda una pizzera, ¿no? De 16, 30 centímetros. Exactamente. Creo que Lorena tiene para tres, porque esto tiene que... La receta es para tres. Perfecto. Con esta medida. ¿Ves? ¿A más se salen tres tortas? Claro, si tiene que elevar. ¡Rinda un montón! O sea, vamos a hacer dos hoy. Vamos a hacer la que tiene el ribel y el caramelo. Vamos a hacer una que tiene crema, harina y azúcar, que se hace como un tipo de azúcar que más hace un quemadito arriba. Sí. Y después hay otra que viene que, bueno, no la vamos a hacer hoy, que es con durazno y un preparado de huevo, azúcar y harina leudante. ¿Qué se hace? Sobre la masa de levadura se pone esa preparación leudante y arriba durazno... En almíbar o fresco. Cuando hay durazno fresco, fruta de estación. Bien. Bueno, ahí Gonza te puso una cacerolita sobre el fuego, ¿no, Gonza? Bien, vamos ahí. Bueno, lo que vamos a hacer acá va a ser hacer el caramelo. Sí. Lo que tenemos que hacer es poner a derretir el azúcar sin agua, sin nada. Perfecto. A seco. A seco directamente. A seco. Ahí. Ahí tenemos que cuidarlo que no se quenes, ¿eh? Sí, tal cual. Hay que estar al ladito porque si no se te puede quemar, ideal sabor súper amargo. Claro, porque si se le da el sabor, se quema, le da ese sabor amargo. Si no, queda bien dulce, lindo. Muy bien. Yo tengo un recuerdo, bueno, no tiene mucho que ver, pero tengo un recuerdo de Oktoberfest en Alemania, que ahí también mucha fiesta. Le gusta mucho hacer fiesta a los alemanes, ¿no? Sí, sí, muy divertido. Y aparte tiene mucha fuerza las mujeres, yo no puedo creer. Agarraba la jarra de un litro, cuatro, así. Cuatro litros de tres. Sí, es tremendo, así. Te la agarra la mano, y te la apoya así. ¡Guau! Sí, es una cosa de la día a la mañana. Bueno, a todos nos gustan los festejos, las fiestas, y por eso invitamos en el verano. Hay muchas fiestas por todo el país, en Cocineras y Cocineros estamos recorriendo. El otro día en la fiesta de La Tonada, este fin de semana estuvieron los chicos en la fiesta del queso, en Tafí del Valle, y de a poquito te vamos a ir compartiendo para que vos también vivas todas esas fiestas. Y si de verdad te enterás que hay alguna cerca de tu casa, hacé la experiencia ahí, porque es muy especial el clima que se vive. Así que, bueno, nos invitamos a todos. Yo no puedo decir ya porque se cumple mi hija. Bueno, yo lo estoy repensando, ¿eh? Y ya se lleven en cuenta que cada fin de semana, el último, digamos, de febrero, es nuestra fiesta de aniversario. Así que ya es una fecha que está dispuesta. Muy bien. Ahí ya lo recordamos. ¿Cómo viene el caramelo? Cuando se derrita el azúcar, vamos a preparar la harina, que lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de agua, para cuando la agregamos acá no se formen los grumos. Muy loco esta preparación. O sea, hacé como un engrudo de harina y agua. Sí. O puede ser maicena también, ¿viste? Para que quede más suave. Ok. Nunca vi esta preparación, ¿eh? ¿No? No, nunca, nunca, nunca había visto. Lo que pasa es que es como... De hecho, cuando lo vi recién en el horno, dije, ¡ay, está haciendo pizza! Sí, sí, sí. No, pero esto de la mezcla de harina y agua. Lo que pasa es que eran, como se llamó, Claudia, era lo que tenían. Claro. Entonces usaban todo eso para... ¿Tus abuelos también, Lore, eran...? Sí, venidos de Alemania. ¿Y te hablaban en alemán? Toda mi familia habla en alemán. Claro. Lo que fuimos los hijos después, los descendientes, medio como que se fue perdiendo un poco. Claro. Pero los abuelos sí. ¿Y salado qué hay de rico? Que digan, mi plato favorito de los alemanes de Volga es... Y por ahí, lo que vas a encontrar en la fiesta es kraupiroc, que es masa de pan y el relleno se hace con repollo, que con el tiempo también fueron transformando un poquito la receta y agregándole un poquito de carne picada. Sí, 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 obviamente. Interesante. Ahí se viene, el caramelito ya está casi listo. Se viene, entiendo, lo podemos dejar un poquito, que se oscurezca un poquito más. Cuando más se oscurece, más oscurito va a salir la crema, que por eso es lo que resalta, ¿viste? Claro, porque es ese color dorado que se ve abajo que lo hace muy tentador. Claro, sí, sí, sí. Perfecto, entonces ahí tenés que conocer muy bien el punto para que no se queme, pero que quede bien doradito. Y esta receta se transmite de generación en generación, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Hay un recetario o cómo es? No, vos sabés que todo esto fue, lamentablemente se hizo a transmisión oral, recién este año, gracias a la gestión de nuestro intendente, que vamos a tener nuestro libro de historia. Ah, hermoso. Porque estamos cumpliendo 134 años y no teníamos nuestro libro de historia del pueblo. Y sería hermoso que aunque se haya un compiladito de 10 recetas, 15 recetas, para que la gente se pueda llevar de la fiesta. Porque, no sé, pienso como si voy a la fiesta y no conozco mucho, me gustaría tener las recetas de los alemanes del Volga. Sí, sí, sí. Un proyecto para el año que viene. Sí, sí, lo tenemos, veo, en cuenta con Lore, ya habíamos hecho una fiesta que era la feria de la torta alemana. Claro. Entonces ella cocinó también en vivo para que la gente vea justamente esto. Bueno, lo que hacemos ahora es hacerle agua. Tranquila, tranquila, tranquila. Ah, ahora le echás agua caliente. Le echamos agua. Ah, ¿esto qué va a hacer? Salsa de caramelo. Bien. Ojo que el agua no esté fría, que salta. Sí. No, sí, lo tenés que hacerlo lejos del fuego, digamos. Claro. Sí, lo bajás del fuego. Sí. Ah, bajó un poco la temperatura. Y ahí, chum. Vamos acá. Mirá. ¿Y eso está medido, Lore, o lo haces a ojo? Sí, sí. Ah, está todo medido. Las abuelas lo hacen generalmente las recetas a ojo. A ojo. Sí, las abuelas sí. Pero nosotros ya lo... Te recibís de abuela cuando hacés recetas a ojo. Antes no sos abuela. Sí. Más o menos, tenés razón. Las de pastelería. Sí. De pastelería. Ahora lo que hacemos es agregarle la harina. Dale. Ahora. ¿Por qué nunca? Ella espera en ese momento. Lo que pasa es que eso es lo que amamos de la cocina. Que nunca ves todo lo que hay para ver en la cocina. Porque esto no lo habíamos visto nunca. No. Agregar un engrudo a una salsa de caramelo. A la parte de la mojita en pachas, vamos revolviendo. ¿De a poco? Para que no se hagan grumos. Claro. Vos decime si está menos o más. Mirá qué loco. Claro, y esto obviamente va a espesar como si fuese una... Una pastelera. Una crema pastelera. Claro. Esto está buenísimo. ¿Viste lo que es? No, no, no. Esto me encantó. Sí, me encantó. Mirá, mirá. Ah, se re espesó. Ahí corto o le agrego todo. No, yo no sé. Le agrego todo porque mirá cómo se va espesando esa salsa de caramelo. Ah, yo sabes que hasta recién pensaba que era... Sí. Que era como compota de manzana. No sé por qué relaciona tanto manzana con él. No, es que hay una humedad y claro, el gustito del caramelo. Espectacular. Está buenísimo. Mirá lo que es esto. ¿Y ahí tenés que esperar que hierva, Lore? No, no, no. Esto una vez que espesó ya está listo. Ya está. Lo dejamos entrar un ratito y vamos a hacer los ribels. Perfecto. Que es lo que va arriba después de... Que los ribels es como ese engrumito crocante. Claro. Lo que... Perfecto. Tipo Troisel o algo así. Me encantó. Riquísimo. Riquísimo esta receta. Hagámosla. Por ahí hay mucha gente que dice en su casa, no sé, me imagino. Ay, mi abuela hacía algo así. Por ahí no sabías de dónde venía. Porque también lo que pasa mucho con las recetas de transmisión oral es que por ahí alguien tenía una vecina que era alemana del Volga y comía esta receta, pero no era alemán del Volga. Y es como que recordás estas recetas y las podés volver a hacer gracias a que vinieron las chicas acá a cocineras y cocineros. Bueno. Seguimos. Lo que vamos a hacer ahora para hacer los ribels. Sí. Vamos a tomar dos cucharadas de grasa de cerdo. Ajá. Dos cucharadas. Cada vez también la grasa que se usaba en ese momento. Con mucha grasa, manteca, esas cosas. Es que antes se comía mucho, se consumía mucho la grasa. Y hoy comentábamos con Lore cuando veníamos que no desperdiciaban nada de lo que habían y pensá que tenían todos granja, entonces tenían la vaca y de ahí había que aprovechar la leche, la crema de la crema, la manteca, la manteca, la mantequilla, las gallinas, hasta con la grasa de la gallina hacían el gel para el cabello. Claro. Múltiple uso, o sea, se utilizaba todo. Yo te recuerdo de mi abuela, mi abuela, ¿no? La primera vez que yo venía acá, mi abuela me dijo, bueno, yo te espero cuando vuelvas y en ese año, en agosto, yo le dije, bueno, abuela, voy a volver este año. Bueno, tengo una gallina que te espero. La gallina estaba bien alimentada, alimentada y cuando llegué. Y bueno, y hasta la sangre de la gallina, cuando la de Goya en el momento, este lo aprovechaban. Claro. Todo, todo aprovechado, la pluma, todo, todo se aprovecha. Sí, lo que pasa es que primero es la necesidad y también el respeto que te genera vivir ese proceso. Uno está muy disociado en el mundo moderno de toda esa parte del proceso y entonces por ahí no valoramos. Pero igual ahora lo bueno es que, viste, que cada vez está como volviendo, ¿no? Más a eso, al respeto de materia prima, del proceso. Eso está bueno, son cosas positivas. Sí. Bueno, ahí vas tomando la masa con la grasa, azúcar, harina y le pusiste algo más. No, no, nada más. Obviamente no tiene huevo ni nada. No, 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 no. Y haces como una masita. Claro. Un poquito más. Eso que un arenado. Perfecto. Y eso es lo que va arriba. Eso es lo que va arriba después de... Hermoso. Es muy, muy rico lo que va arriba, ¿eh? Y yo digo que me parece que con grasa no es lo mismo con manteca, ¿eh? No. Yo lo voy a hacer con grasa. Es más suave. Es mucho más suave. La manteca es más suave. El gusto es muy diferente. Pero el gusto sí cambia. Muy bien. Entonces, ¿cómo le dicen? No le dicen... Los Riebel. Los Riebel. 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 Riebel, ¿cómo es? Riebel, Riebel, Riebel. 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 Con doble B. Como Riebel. Es como, es Riebel en chino. Riebel, Riebel. Con doble B. Riebel. 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 Entonces, arenadito listo. Y me muero por ver cómo se arma la masa, especialmente cómo pone el caramelo arriba de la masa. Eso me... Ese caramelo te tiene enamorada. Me tiene enamorada. Ahora quiero hacer postres con eso. Ah, mirá. Me gustó, chicas. Lo voy a tomar de los alemanes del bolga. Y aparte tenés para hacer otras opciones, porque utilizás esa misma masa, le ponés fruta de estación. Claro. Todas acomodaditas sobre la masa y arriba mezclás huevo, azúcar y harina. Y tenés otra variante del Tine Kube. O esa masa, crema, azúcar, harina y ya tenés otra variante más. Está buenísimo. Y todo viene, o sea, de Tine, quiere decir fino, jugue de pan. O sea, pan fino. De ahí viene como la palabra. Juge, Tine. Tine, Tine, Juge. Claro, Tine quiere decir finito, jugue pan, o sea, pan fino. Este sería Tine, Juge. Exactamente. Que luego en las épocas, Juge, a mí no me parece tan finito, es bastante... Claro, sí, sí, también depende. Pero por ahí en ese momento se hacía un panzote. Claro, sí, sí, sí. Tine, Juge. Bueno, ¿cómo se armaba, Lore? Lo que vamos a hacer ahora, tenemos que tener una juguete de mantecada y una harinada. Sí, sí. Agarramos la masa. Vamos a poner un poquito de harina en la mesa. La masa esa tiernita que se enamoró Cari de la masa. Es espectacular. Sí, por la leche, el aceite. Bien suavecita. Bien. Masa estiradita. Esta es para hacer una tartera. Una... Claro. Perfecto. Porque la masa que hicieron rendía para tres. Sí, sí, sí. La receta que pasó Lorena es para hacer tres. Súper rendidora. ¿Está la receta para leerla? ¿Las cantidades, Gonza, en algún lado? Yo me la quiero anotar. Sí, sí. Lore dijo solamente los ingredientes, pero por ahí hay gente que quiere hacer. Quiere saber las cantidades, así que ahora la vamos a buscar para poderla leer. ¿Y esto cuánto dura así, digamos, cuando...? O sea, una vez que lo tenés listo, si lo ponés en una bolsa de nylon, lo cocides, cuatro días, viste que las masas empiezan a... Claro. Pero hasta dos, tres días queda como todavía tierna. Sí, 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 porque ya lleva el componente que te conserva más que si fuera la masa de pan sola. Claro. Viste que cuánto... De aceite, de leche, todo eso. Claro, ya le va dando, digamos, otra textura y eso de que todo lo que es materia grasa se conserva mejor. Mejor, total. Sí, sí. Y esto, ahora, eso, ¿cómo te digo? Esta parte que quería decir. Ahora lo que vamos a hacer es... ¿Vos estás ansiosa? Sí. ¿Estás ansiosa? Quiero ver esto. Yo fui muy ansiosa. ¿Vos pensabas que no? No, me engañó, hemos sido engañados, chicos. No, soy muy ansiosa. Ahí. No te tenía de ansiosa. Eso que nos conocemos más de diez años. Vamos a... Mirá. ¿Habo esto? Está como pastelera de caramelo, por decirle el nombre. Es espectacular. Está bárbaro. ¿Lo puedo probar? No, necesito probarlo. Porque me intriga si tiene gusto a harina cruda todavía. Ya que está, yo también voy a probar. Perdón, ¿eh? Claro. Nosotros tenemos que aprender, investigar. Porque después se va a terminar de cocinar. Acá todavía tiene gusto a harina cruda. Después... En el horno se termina de cocinar. Es espectacular. Muy rico. Ese toquecito ahí parece un dulce de leche, pero no es dulce de leche. Ella ya no sabe por dónde meter dulce de leche. No se confundan. Y no es mermelada de durazno, que también podría parecer. No es. Ahora, el que está como más apurado, ¿no? Ponele. ¿Pueden meterle dulce de leche o es una falda de respeto total? Y decís... A los alemanes del bolga. Claro. Cambiás totalmente. No, lo podés cambiar. No hay problema. Igual los ciricus es de durazno porque es lo que hay, pero si no pueden hacerlo de otras frutas también. No, por ejemplo sus descendientes. Porque por ahí se argentinizaron y... No, no. No, no se puede. Dulce de leche, no. Opcional, la fruta que le quieras poner. Perfecto. Puede ser durazno, uvas... Dulce de membrillo. No. No, porque ya es una pasta... No, no, perdón. No, 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 perdón, 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 perdón. Pero veis, ahí está que por eso nosotros logramos mantener esto porque cuando nos dan otras opciones... No se puede hacer más de 150 años que lo mantienen y dicen lo que tenemos que cambiar. Sí, claro, exactamente. Bueno, así va a ser y está riquísimo. Y lo vamos a hacer así. Y es más, lo vamos a implementar para otro... expandirlo a otro postre. Para otros postres. Y ahí ese rival... Es rival. Yo no me animo a pronunciar más esa palabra. Necesito verlo por escrito para entenderlo. En vez de la R, la L. Ah, ok. Ah, Rivel. Ok, ahí está, enanía, enanía. Ahí está. Con doble B, eso sí, enanía. La masa ya tuvo un leudado, pero ahora, ¿lo dejas leudar de nuevo o va directo al horno? Lo podés dejar un ratito o... sí, déjalo un ratito para que le de un poquito, así ya lo llevas igual. Y se va al horno. Ay, gracias. Volví loca a la producción, pero conseguimos la receta para vos, que la querías anotar las cantidades. La torta alemana lleva 6 tazas de harina 4 ceros, media taza de aceite o manteca, 3 cucharadas de levadura fresca, ¿no? Me imagino por las 3 cucharadas. 3 cuartos tazas de azúcar, 2 huevos, 1 taza y media de leche. Todo eso es para la masa de abajo. Mirá cómo se escribía Rivel. Ah, no era Rivel, era Rivel. Con doble B se escribía Rivel. Ah, yo pensé que era B, perdón, me disculpa. Yo también, ¿eh? Yo también pensaba. Ah, bueno, entonces, ahí está, Rivel. Para el Rivel, una, bueno, 2 cucharadas de grasa de cerdo, 1 cuarto de taza de harina 4 ceros y 1 cuarto de taza de azúcar. Y para la Tversh, ¿cómo se dice? La, la salsita esa de, de caramelo. Yo no voy a pronunciar. Acá dice Tversh, bueno, no. Bueno, pero la salsa de caramelo. ¿Eh? La Huesve. Ah, bueno, eso. Eh, no, vamos a repetir los más. No, déjalo ahí. Media taza de azúcar, 10 cucharadas de harina y medio litro de agua. Perfecto. Está buenísimo. Y si alguien no lo tiene, lo puede encontrar después cuando lo sube en el YouTube. Sí. Sí, se da cuenta que esa es, eh, las proporciones para 3. Perfecto. Después la idea es cambiarle la, la cobertura, digamos. Muy bien. Bueno. ¿Eso así como está? Así como está. Mirá lo que es esto. Lo llevamos al horno, 15 a 20 minutos. Perfecto. Según el, la temperatura del horno. Bien. A un horno moderado, no, tampoco muy alto, para que no se queme abajo. Está buenísimo. Y se alcance a dorar arriba, ¿sí? Y ese dorado tan tentador es esa salsita de caramelo. Sí, o el dorado también de la masa. Bien, perfecto. Un aplauso para las chicas. Se pasaron. ¡Qué espectacular! Súper recetas de toda la semana. Gracias, Claudia Fuch, gracias, Lorena Eidenre. Muy bien, muy bien. Y vayan, por favor, a la fiesta aniversario del pueblo y la fiesta provincial del inmigrante alemán. Se celebra este 25 de febrero en la aldea San Antonio, Entre Ríos. Falta poquito. Van a estar las chicas ahí con todas las comidas típicas. Gracias, chicas. Bueno, muchas, muchas gracias. Permíjense de estar acá. Sí, te dejamos. Y gracias al Ministerio de Turismo y Cultura también, que nos permitió llegar y estar, disfrutando más que nada este momento con ustedes. Les mandamos un beso grande para toda la aldea San Antonio y que salga adivina la fiesta. Y el año que viene vamos. Muchas gracias. Y los esperamos a todos. Compromiso a su vida. Dale, gracias, gracias, chicas. Bueno, después...